Link, porque... Sí, ahorita nada más lo reinicié así para... para ya estar... ¿Y qué haces ahorita? ¿Se están cortando? ¿Qué haces güey? ¿Qué haces? ¿Ya llorabas, pendeja? Ya estoy. Ya estamos de miedo. ¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Qué es cierto? Tiene una niña aquí. De repente la maltrata. Hola amigos, ¿cómo estamos? Ya regresamos, regresamos al principio. Tuvimos un poquillo de fallas, fallas técnicas aquí en la transmisión, pero... ¿Cuál era la falla que no estaba Fede? ¡Ah, mire este güey! ¡Eso sí, eso sí! ¡Este cabulero! Bueno, pero sí estamos iniciando, mis queridos... Quimosavis, preséntense para la gente que acaba justamente de llegar, por favor. Bueno, como tú dijiste hace un momento, Luisito Rey, yo soy Crisien y estoy disfrazado de Iron Man. Lamentablemente, pues no contamos con la tecnología para transmitir la imagen, pero sí esta voz de Iron, Iron, Iron Man. ¡Yes! Yo estoy desnudo. Así es. Me gusta hablar por radio desnudo. ¿Pero quién eres? Es como hacerlo. Es como hacerlo. Hacerlo. Pero, ¿quién eres tú? Yo soy Fede. Bueno, pero ya lo dije yo. Así es, estamos reiniciando la transmisión porque al inicio tuvimos algunas fallitas y esto es porque estaba descargando un poco de pornografía mientras estábamos haciendo la transmisión. Pero ya lo solucionamos. Pero ya lo solucionamos. Así que el tema de hoy es las películas que nos marcaron. Está aquí Cristian, está Fede Lobo que ya se inició. Estoy justamente en este momento volviendo a postear el link para que se acerquen ustedes. Ayúdenme volviendo también a poner en sus redes para que la gente se meta, se clave. La primera película que me marcó de infancia y la primera que vi fue una de terror llamada Serpientes a Bordo. Serpientes a Bordo. Oye, mi querido Fede Nasty Boy, estábamos ahorita comentando que cuál era nuestra primera película que fuimos a ver al cine. ¿Tú te acuerdas de cuál fue la primera película que te... No sé si fue la primera, pero el recuerdo más vago que tengo es de la de El Rey León, que eran unas alotas enormes y cuando salías rompecabezas, rompecabezas de Rey León. Ah, sí, eso era clásico, que salías del cine y vendían productos de la película que acababas de ver. A mí me pasó cuando fui a ver, y de hecho fue la primera que vi, la de Aladino, que vendían sus muñequitos y sus botas. ¿Pero en el cine o afuera del cine? Afuera de. Afuera. Una tipo concierto, venden cositas. Órale. Pues es que las salas estaban enormes y no les tocó los intermedios. Ah, claro, los intermedios. Entonces, bueno, es que muchos chavos, este, pues son contemporáneos y no van a saber esto de los intermedios, pero a la mitad de las películas, de repente se ponía la pantalla en blanco y decía, esto es el intermedio, busqué palomitas en la dulcería. Y era una, pues eso, un intermedio para ir al baño, para volver a rellenar tu refresco y este... ¿Gratis? No, no es gratis. A menos de que hayas pedido el refil y todo, ¿no? Ajá. Pero este, pero sí, el intermedio, te llegó a tocar, supongo también a ti, Cristian. No, no, no. ¿No te llegó a tocar intermedio? No, o sea, sí estoy grande y todo, ¿no? Pero pues no, o sea, te digo que mi primera película ya fue Scary Movie. Ok. ¿Primera película? Mi primera película fue la 1. Ay, sí, como si... No, la 3 tampoco, no mames. No, así fue la Scary Movie 1 y fue mi primera película y ya es como, o sea, yo lo recuerdo como ya es ahorita, de comprar palomitas y refresco en una barra y meterte y las luces abajo en el piso y ya. Ok, pero entonces no te tocó este... Intermedio, fíjate. Intermedio jamás lo conocí. Esto es un buen dato, es un buen dato. Ni las figuritas que dicen. Sí, ni las figuritas. A ti sí te llegó a tocar intermedio, este, mi querido Fede Nasty Boy. No me acuerdo del intermedio del Rey León, pero me acuerdo así bien del intermedio de Jurassic Park. ¿Sí? Sí. Lo fui a ver con el papá como tres veces porque le encantó. Jurassic Park. Vamos a ver Jurassic Park. Pues mira, no es mala onda, pero aquí no encajo, güey, yo creo que me voy. Que Jurassic Park es una de mis películas favoritas, pero bueno, ahorita entremos en esos detalles. Mientras le vamos a decir a la gente, pues, que nos ponga ahí en Twitter con el hashtag Luisito Radio, este, pues, ¿cuáles son las películas que, cuál es su película favorita? Vamos a empezar con una pregunta fuerte y una película que nosotros debatiremos, ¿no? Porque, pues, hay muchos gustos, ¿no? Y muchos géneros, Luis. Se te está olvidando lo importante, los géneros. Vamos a hablar de cada película favorita, de cada género. De cada género. Ok, pues, bueno. A ver si latinamos porque va a haber gente que va a decir, ay, no, eso no es, este. Es un thriller. A ver, pero que da miedo, que haya sangre, que haya baba. A ver, órale. Fíjate, vamos a empezar, por ejemplo, yo propongo con la película de terror, ahorita que ya hay nochecita, que ya se empieza a sentir el frío, ¿cuál es su película de terror favorita? La que sí le sacó un miedo, este, pero bueno, bueno. ¿Vas tú, Federica? Yo, pues, este, es que también depende, hay tiempos, ¿no? Yo la vi de morrito, la del exorcista. Exorcista. La exorcista. Pero yo de morrito la vi, nada más vi un cachito y sí me traumé bien, bien cañón. Bien cañón. Y no la pude ver hasta ya hace un año, que dije, la voy a ver, y la vi. ¿Pero eso la viste en cine, el exorcista? No, la vi en la tele, ¿ves que la pasaban en la 5? En la 5. A las 5, así todos los días. En el 5, bueno, en la tele. El exorcista. Nada más vi la parte donde la morrita se está convulsionando y se empieza así como a inflar su cuello. Yo la vi de grande, la del exorcista, y sí, me acuerdo que sí. Sobre todo la historia y también como tomitas, no sé si te acuerdas que de repente abrían la puerta en algún punto y se veía alguna cara por ahí, así como entre la pared, entre la oscuridad, así como. Yo las partes que veía, sí que iba entrando al cuarto de mi hermana y la estaba viendo, eran convulsionando el amor. Y ya, donde se le empezaban a poner los ojos blancos y no, no, no. Sí. Para que te digo. No la cuentes. No la cuentes. ¿No la has visto? Sí, sí la he visto. Bueno, fíjate, yo la veía grande. O sea, sí sabía que la pasaban y, oye, el exorcista y ya sabes, como que. Todavía en ese tiempo el mundo se emocionaba por las cosas en la tele. Y, este, y sí, pues se juntaba así gente y todo y la vemos en mi casa o en la tuya. Y sí me acuerdo que esa vez la pusieron, bueno, la dejaron de la tele. Ajá. Y supuestamente yo la estaba viendo, pero así no se daban cuenta, yo estaba viendo el piso, güey. Porque yo decía, ahorita voy a soñar con eso bien cabrón, ¿no? ¿Y cuáles tenías? Pues yo creo que como quinta de primaria más o menos. Pero sí, pues era medio jotolón, güey, para el... Digo, o sea, la fecha todavía me cuadra, ¿no? Así las películas de terror, hay unas que no, pero todavía hay unas que sí me quedo pensando que podría ser posible. Y esa de la exorcista creo que, no sé si es la que más me ha dado miedo, pero en el tiempo en las que las veían a tele, sí. Sí, sí me agarró un saludo. Que la de eso fue la que traumó mi infancia. Esa, esa, ahora sí que esa de eso. Ajá. Como que todo el mundo dicen, sí, no, está bien cañona, pero yo la vi, y pues como que no. ¿Ya la viste grande o la viste chico? Pues la vi chico. Sí, hay unas partes que están medio traumas, pero ya al final te esperas algo así más fuerte. Y te sale una araña y dicen... Gracias por contarla, Fede. Ay, Fede. Ya le acabaste el sueño a Alexandra447. Creo que se te dejó su celular ahí, güey. Bueno, vamos a... Yo les quería preguntar, mis queridos amigos, ¿les gustan las secuelas? Secuelas que les hayan gustado. Por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho la de Terminator, de las mejores secuelas. Terminator y Jurassic. Para mí son mis secuelas favoritas. Volver al futuro. Volver al futuro es la tuya. Es mi favorita porque la 1 estuvo muy buena y la 2 con la patineta y la ropa. Así de, ah, el futuro está bien chido. Eso es muy bueno. A ti, Christian. Fíjate, a mí no me gustan las secuelas, me gustan los institutos. ¡Eso! ¡Hijo de su madre! ¡Paparaparapá! La hora picante. Hasta ahora, si no la entendieron, las escuelas, yo dije. ¿Sabes qué es la escuela? ¿Cuál? La de Batman, donde sale el bazón, el caballero de la noche. Fíjate que Batman, bueno, pero es que ha habido muchas secuelas, ¿no? De estas, pero de esta, la última es la que te ha gustado más, ¿de todas? Bueno, es que las otras no son secuelas, ¿no? Más bien son películas con diferente Batman. Pero se suponía que hicieran secuelas. No, ¿sabes cuál? ¿Qué otra secuela? La basura de la naranja. Cuando la exprimen. Exacto, esa es otra, otra vez que secuelas. ¡Híjole! Miren, perdón, amigos, pero vengo con, pues con mucha medicina encima, ¿no? Sí, exacto. Entonces, están pasando cosas en mi mente que no les van a agradar. Miren, nos pone Kevin Sosa. ¿Ustedes compraron películas piratas? No, pues ¿cómo crees? No, yo jamás lo haría. No sé qué es eso, a ver si nos puedes aquí explicar. O sea, de Johnny Depp, Piratas del Caribe. O Los Bucaneros, cosas así. Exacto. Barba Negra. Sí, exacto. Pues fíjense que yo, yo la verdad, obviamente sí, compré películas piratas. ¿Cómo? Sí, la verdad lo tengo que confesar, porque pues muchas veces no está la economía, ¿no? Como para, pues ¿cuánto te gastas en el cine? Mínimo 500 bar. Exacto. Pues 70 baritos para ti. Y eso nada más entrar. Para tu novia. Exactamente, dos 70 baritos. Son 140 baritos. Exacto. Y la comidita, ¿no? Ya, bueno, si no te gusta, si quieres ahorrar, pues ya está ahí, te quedas. Mínimo 140 pesos. Mínimo. Yo creo que es válido ir al cine y apoyar y toda la onda, pero también la verdad es que es tan exageradamente caras las cosas que venden ahí, las palomitas, el refresco, los combos, el hot dog, nada más lo comparas con lo que te gastarías haciéndolo en tu casa y pues es una… Simplemente que te ponen 100 gramos de gomitas, 47 pesos. Exacto. O sea, eso vale, sin exagerar, eso vale el kilo de gomitas. Exacto. En una dulcería. Fíjate que yo, mi época de comprar películas piratas sí fue por ahí de los… ¿Qué? ¿Qué será? 18 años más. Bueno, en las épocas donde salieron las de Saw, cuando ya iba por la 3, la 4, yo iba al mercado que estaba cerquita y pues me compraba mis dos peliculitas y me encerraba y a verlas. Y empezaba a ver la de Rec y la de Rec 2. Sí. Yo fui de la época de BCD, no, o sea, creo que ni el DVD. Ah, no, sí, ya estaba el DVD. Ya estaba el DVD, pero yo me acuerdo que las BCD de repente estabas así escuchando la película así muy chida y todo y después se escuchaba un… Sí, como si se patinaba el láser, no sé. Ah, fue bien feo. Y yo también, o sea, yo también llegué a comprar piratería, pero ya sabes como que te quieres hacer el malo, ¿no? De, ah, ya salió, ya la puedes comprar ahorita para que vas al cine. Ajá. Pero, o sea, ya analizándolo también no es como el gran lujo, ¿no? Porque vas y compras 10 pesos y la pones y se ve así como si lo hubieran grabado con un celular de los primeros, güey. Ah. El audio bien feo, se cruza gente. Se cruza la gente, ¿no? Las risas. Las risas. Y es como que está grabada en un tubo, así como de PVC. Oye, ¿y por qué soy lópera? Así como con eco. Y no la disfrutas. Entonces, o sea, el sentido de verla tampoco es como, wow, gracias que existe la piratería, ¿no? Yo llegué a comprar de pirata la de destino final y era la… Era, pues, obviamente las de destino final con las muertes que tiene y cada vez que moría alguien se escuchaba en el cine. ¡Oh! ¡Oh! Así, entonces estaba del nabo. Yo compré la de… Del nabo. Según compré la del espinazo del diablo, cuando te dijeron, ya es clon. Y que la pongo y que sale con un face shot. ¡Oh! Así. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh! Y mi mamá así como, ay, me la dieron mal. Bueno, este, quítala. Y yo así como, es Miguel, güey. Así, no, es mi tesón. Tiene, yo la tiro. Ajá, sí, yo la tiraré después. Y ya, piches, ojos rojos, güey. Así, mi anillo prendido, güey. No, si no me quieres hacer de esa película, obviamente. Pero, pues, mi mamá se aseguró perfectamente que eso regresara al lugar de compra. Para mí, una pudiera ser, este, La Ley de Herodes, con Damien Alcázar. Esa me gustó mucho cuando la vi, esta de sátira. A mí me deprimió. Te deprimió a ver la película. ¿Qué pedo conmigo? ¿Es el que empieza que le están bañando de caca? Bañando de caca. Como que lo están interrogando y en medio del patio de una cárcel le están echando como unas bacinicas de todos los reos. No, no, no. Empieza diferente. No, es... Empieza con una huelga. Ajá, con una huelga. Es como, como del PRI y toda esta onda. Es que esa no la vi entonces. Esa es una de mis películas. La Ley de Herodes. ¿Tú, Fede? Mexicana. Sí, hay como que tres que sí me gustaron, que sí las disfruté. Ajá. Una es Matando Cabos. Ajá. La otra es, este, El Infierno. Ajá. Y Amores Perros. Amores Perros te gustó. Amores Perros yo, o sea, se me hizo así como que, pues, diferente, pero me gustó. La disfruté. A mí en Amores Perros me pasaba que, pues, la primera vez la vi normal. Pero cuando las veces que la pasaban en la tele, veía la primera historia y cuando pasaba la historia de la chava, le cambiaba. Y ya hasta que terminaba, ya volvía a ver la del chivo, que eran las historias que más me gustaban. ¿A ti, Cristian? Sí, igual, sin duda, Matando Cabos es la que la pongo hasta arriba. Sí. La mejor película mexicana para mí. Y, fíjate, a lo mejor van a decir, ay, no mames, habiendo tanto cine mexicano y todo. Digo, reciente, ¿no? No cine de oro. Ajá. O sea, cine mexicano ya actualón. Este, Inspiración. Inspiración. ¿Sale Arad de la Torre? Ajá, la de Benny Barr. Es que era como ya el lado fresa de México. Ajá. No, no era como este lado tepito, centro, este, pobreza y robar y asaltar. Y, pues, sí te prendían como esas escenas de, ay, güey, ya sé que así se ve como te quitan el car, ¿no? Sino que aquí era el lado así de cómo viven los ricos. Ajá. Y las canciones, este, la ropa y, pues, cómo es la onda del antro y ligarte a una chava guapa. Entonces, ya además estaba bien chavo. Entonces, como que sí la veía. Ay, tengo que aprender mejor de esta para ligarme a alguien así. Entonces, yo creo que Inspiración. Y la otra, que sí está bien, o sea, desde el lado feo de México, fue la de Fuera del Cielo. No sé si la llegaron a ver. Ah, no me estaban poniendo. La de Fuera del Cielo. Ah, Fuera del Cielo. Tres metros sobre el cielo, ¿no? Esa es Españolita. Que es donde sale este, uno de los Vichir. Ajá, salió de los Vichir. Era el Malboro. El Malboro, sí, cierto. Y yo desde ahí, quién sabe qué me dio. No me acuerdo cómo se llamaba el otro actor. ¿No era el Montana? No, el Malboro. Ay, Malboro, ay, Malboro. Bueno, era el Camel. No, o sea, era el Malboro. Pero no me acuerdo cómo se llama el actor este. El que era el Tito, ¿cómo se llamaba? ¿No era el de Amarte Duele? Ajá, pero... No, no recuerdo, no sé bien su nombre. Bueno, es que ese cuate, sí, como que siempre, ojalá tenga la fortuna y Dios me oiga. Así me mamaría grabar algo con ese güey, pero así de... Pásenos su Twitter. Pásenos su Twitter y díganle que lo amo. Y que estoy dispuesto a grabar cualquier cosañera con él. Si me sentiría bien cabrón. Oye, a ver, pero ¿podías volverla a ver ahí en ese mismo asiento? Sí, sí, sí. Me acuerdo que la vi doble esa vez, Toy Story 1. En mi... No existía eso, pero nunca nos quedábamos porque ya era noche o mañana y temprano escuela. Sí. No, yo no la vi. ¿Saben que ya me voy a ese? Otra vez. ¿Cuál es la peor película que se hayan chutado? La peor película... Hay una mexicana, perdón, perdón, que se llama Perras. Perras. Ah, donde sale Marta y Gareda y... No, esa es... Ah, Niñas Mal. Esas bitches. Pero yo pensaba que era muy viejita, pero no, sí, sí, es como del 2008, por ahí, 2009. Pero no, así como que son unas morritas que están en un colegio, que es un colegio donde nunca hay maestros. Y donde siempre están hablando de sexo. Entonces está buena, güey. Te dices, ah, bueno, colegialas, ¿no? Sí, chingón. Pero no, así como que ya llega un momento donde ya hablen de otra pinche cosa. O sea, se juntan y hablan de sus anécdotas, ¿no? Y ya, pero todas son sobre eso. Y todo el tiempo están hablando así de, chinga tu madre, güey. No, vamos a mamar un... Ya, 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 ya. Muchísimas gracias a la gente que estuvo escuchándonos en vivo. Recuerden que este video se vuelve a subir cuando terminamos la transmisión. Muchísimas gracias, Cristian, Fede, por haber estado hoy. Gracias a ti, gracias a ti por esta plática amena. Que se tiene cada 15 días. Jueves cada 15 días estamos aquí platicando en vivo. Exacto. Se conectó y que hizo el hashtag Luisito Radio Posible. Muchísimas gracias por aceptarnos ahí en su casa mientras están haciendo tarea. O limpiando su cuarto. O en el carro. Ah, no. Exacto. Fíjate que mucha gente nos dice, ay, pongan cámaras. Pero la verdad es que hemos mantenido esto así, pues, para que mientras tú estás haciendo tus cosas, estés escuchándote, estés, este, alivianándome, estés haciendo tu tarea, tu cuarto o del regreso del trabajo, pues, bueno, puedes estar escuchando. No te pierdes nada visible. Exacto. Mejor que sentes tu atención en lo que se comenta. No te gustaría vernos desnudos tampoco. Exacto. O con mi traje de Iron Man. O sea, eso lo puedes comprar tú. Efectivamente. Pues, bueno, nos vemos dentro de quince días con otro Luisito Radio. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en la próxima. Ay, bye. Bye a todos. Ay, cómo odia a la gente, la verdad. Ya corté, güey. ¿Ya cortaste? Sí. Yo digo que ni nos han de escuchar. De hecho, el ochenta por ciento de tu audiencia son bots. Oye, güey. La verdad es que sí. ¿Son bots? Les iba a decir que me acompañaban a la tienda a comprar una sopa instantánea, pero no he cagado cuatro. Yo creo que ya se me está encriptando en los intestinos. Oye, ¿estos son takis? I love you, takis. I love you so much. Takis morados. Ja, ja, ja. Ricos, ricos. Sé Justin Bieber, ¿no? Es que sé Justin Bieber, güey. ¿Sí supiste que ya lo van a deportar, güey? ¿Ah, sí? Ya, se va a chingar su madre a Canadá. No, pero sí, creo que ya lo van a deportar porque anda muy rebeldón. En los yuzas. Y aparte descarado, ¿no? Los ponés sujeta. ¿Estás viendo? Pues sí, pero mira. ¿Estás viendo? El tipo es guapo, sí. Tiene dinero. Ok, va, te la compro. Tiene a las mejores fans, mujeres. No, eso sí, no. Las martelitas, güey. Son las que tienen. Yo soy directioner. Porque las directions han mantenido rectas en su camino. Yo soy ensinjero. Ensinc. Ensinjero. Ensinquero. Yo soy whatever tu morro, Rer. Whatever tu morro, Rer. Sí. Este. Yo soy... Shilbloggers. Yo soy Lidl Capricere. Lidl Capricere. Yo soy Anílz Morelli, Rer. ¿Qué pedo con su risa culera? Bueno, pues ahora sí ya voy a cortar. Ah, no mames, Luis. Ya pensé que me habías cortado. Ah, no. Saludos a Anílz Morelli, que lo está viendo. Anílz Morelli. Ya se viene la reunión de YouTube. Claro que sí. ¿Y qué vamos a ver en la reunión de YouTube? Bueno, pues es una junta donde nos hacemos nuevas estrategias para llegar a la gente. Exactamente. Estrategias como tú, por ejemplo, Anílz Morelli, puedes crear un personaje que no sea un chango peluche. Puede ser un niño peluche. Un niño peluche, exacto, y que sea memí. Y hay exámenes de YouTube. O sea, la gente piensa que se va a emborrachar y eso uno, ¿no? No. Hay bancas, hay aulas. Por ejemplo, una pregunta que marcó mi existencia en era de YouTube fue, ¿qué debes de poner en la descripción? Exacto. Eso es algo que allá, por ejemplo, yo aprendí en la reunión de YouTube a la que fui. A mí me enseñaron que era un analytic. Yo no sabía. Un analytic, sí. Exacto. Y va, me dice de bastantes compañeros. Jamás tomé. Ah, pues sí. A ver qué pasa, ¿no? Sí. A ver qué pasa. En ocho días. ¡Oye! Ya corta, estúpida. Lesback, ¿no? Lesback. De la institución que, de hecho, hace rato no mencionamos, que era Tech de Monterrey, donde estudiamos. Por Perizor. Saludos a Tech de Monterrey, gracias por mi tito. Ahí por la casa. Mi tito, mi tito. Ahí a ver cuándo los vas a visitar, porque está en la Puerta Roja, número 21. Vino del Tech de Monterrey al lado. Y también, mañana vemos al We're Ever con su calzón a caca. ¿Han notado que huele como a caca últimamente, Gabo? Pero es como una caca de plátano, ¿no? Pero como que su barbita, ¿no? La ves y dice, está normal, pero la huele, si no. Sí. Es que yo lo leí cuando estaba encuadrado en mi cuarto. Ah, ya. Dormido. Sí. Un día así de cumpleaños, güey, o a los ocho millones de suscriptores, hay que regalarle una penca de plátanos, güey. A ver qué tan feliz se pone y grabarlo, güey. Sí, sí estaría chido. Sí, ¿no? Sí. Que se lo metan en la cola. Ya voy a cortar, cámara banda, nos vemos chido. Ching. A les. A les. Ay, bueno, ya corté. Ay, pinche gente. Está bien, ya va a cortar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya directamente en vivo platicando con todos ustedes. Esto que es Luisito Radio, les damos la bienvenida. Aquí a mi lado derecho, vestido de Pocahontas, tenemos a Fede. Fede Lobo, ¿cómo estás? Ya estamos en vivo, mi querido Luisito Rey. Así es, mi querido Fede Nasty Boy, ya estamos en vivo y este... ¿Por qué se escucha doble? Porque precisamente... Es que Cristian... Es que Cristian Martel también está escuchando la transmisión. Es tan fan que la escucha. Que la escucha mientras que está aquí mismo en vivo. Ah, ok. Ya. Sí, sí, sí. Hola. Cristian, ¿cómo estás? Salúdanos, por favor, toda la gente que nos está escuchando en un momento. Mira, Luis, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa, a tu emporio, ¿no? A tu proyecto de vida. Y pues primero me gustaría asegurarme que la gente nos... Que la gente nos está escuchando. Así es que nada más pongan en el hashtag Luisito Radio. Sí, sí, los escuchamos. Vamos, vayan. Y ya, para seguir. Porque si no, nos va a pasar al lado de la otra vez. Así escribe la gente, ¿no? Que pone hashtag Luisito Radio. No, así piensa la gente que nos escribe. Así es. Y yo nada más les quiero decir rapidísimo que... Estamos con Omar Chaparro. ¿Cuál es el hashtag? Luisito Radio, ¿no? Luisito Radio. Ah, pues recuerden que el programa pasado dijeron que... Los que usen el hashtag el día de hoy, tal vez... Tal vez pueden entrar al crew. Venga, úsenlo, úsenlo, úsenlo. Eso sí es cierto. Así es. La inscripción está apareciendo... Que no, es que le estoy diciendo a Fede que se tiene que aplicar... ¿Eh? Aplicar. Se tiene que acercar un poquito. Y el día de hoy, amigos, tenemos un tema del cual pues nos va a dar mucho de qué hablar. Porque vamos a hablar de la música de antes. Cómo era, cuáles eran nuestros gustos. Y vamos a hablar de la música que está sonando ahora. Si es mejor, si es peor. Ustedes denos su opinión en Twitter. Vamos a estar respondiendo sus menciones, sus preguntas y sus comentarios. Pero antes, mis queridos amigos, tenemos algunas cosas que comentar. Como pues este caso, ¿no? Que ha sonado... Las efemérides, ¿no? Las efemérides, exactamente, que ocurrieron. Como es el caso de Cristian Castro, amigos. De repente, pues vimos que se volvió loco. Tiene los genes de su papá. Y agarró y se subió a una bola en tanga. Una bola en tanga. No, pero ese es un meme, Luis. Ese es un meme de la foto original. ¿El de pelusa? ¿Meme? Ándale. ¿Se parece a Cristian Castro? No, lo que pasa es que Cristian Castro, para la gente que no lo sepa, que yo pienso que nadie sabe. Ajá. Es que Cristian Castro se tomó una foto en tanga antes de hacerse un masajito con Sayote. Con Sayote. Así fue el Twitter que pudo... ¿Cuál es la explicación científica de Sayote, Luis? El Sayote, fíjate que es una hierba que en Brasil se utiliza para tallarse los jiotes. No, no es cierto, no sé. Este, ¿tú cómo viste, Cristian? Está bien locuaz. Sí, pero, bueno, yo tengo una pregunta antes, Luisito. ¿Qué harías si ahorita Fede y yo nos paramos y te dejamos aquí como un lelo? Pues, probablemente me pondría a llorar y pondría música norteña. Bueno, entonces mejor nos quedamos. Así es. Pues, yo creo que cada quien puede hacer lo que quieran en Twitter y de la forma o la intención hasta la estrategia con la que lo haya hecho. Mucha gente puso que era como que se había equivocado. ¡Ah! La regó, pero pues obviamente lo hizo a propósito. Sí, de hecho, este, Cristian, comentábamos con Cristian, no, con Cristian Castro, con Cristian Martel, que esta persona lo había hecho pues con intención, ¿no? Dijo, pues no hay problema, pues yo soy una persona que hace lo que quiere y lo hago, pues ya. La prueba está en que puso más fotos así, este, en una estética o algo así. Una que dice, explosivas vacaciones y le están cortando el pelo, le están haciendo chinos o algo así. Que, por cierto, es hermano del güero, Cristian Castro. Sí, 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 de hecho, soy mujer y me aguanto, es Verónica Castro y la gente piensa que es el güero. No, 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 es Verónica Castro. Es Verónica Castro. Caster. Caster. Y también tenemos algún otro, es eso que sucedió bastante, que a mí me hizo enojar mucho, ¿eh? La verdad, es que Lucerito, la novia de América. No, no, no. La encontramos cazando. ¿Cómo vieron esta foto? Pues donde sale matando, pues... Al chivo berrinches. Al chivo, al chivo berrinches. No, mata, mata un ciervo, un venado por ahí. Y, pues, se ve la foto. ¿Ustedes qué piensan de la cacería y principalmente de esta foto que circuló de Lucerito? A mí me vale. Yo, por ejemplo, yo no, yo, a mí no me, no me afecta porque desde chico, pues, mis papás son, o sea, divorciados, todos no están casados. Este, güey, este... Confetti, confetti, confetti. Tuve un déjà vu. La gente que no lo entendió muera, sea, no es cierto. Bueno, sí, efectivamente, y toda la gente le empezó a atacar a mi querida Lucerito. Es que se lo merece, se lo merece, se lo merece. Sí, la verdad es que la regó. ¿Ustedes han cazado alguna vez? Porque, bueno, quizá no creo que un venado, pero... Pues no, pues es que para cazar necesitas ser padre. Es lo que te iba a decir, güey. En el caso de Cristian nos ayuda a ser un pastor. No, pero porque esto va arrancando. ¿Qué te trajeron los Reyes Magos, Cristian? Cristian Castro. A mí los Reyes Magos me trajeron salud, me trajeron trabajo y unos grandes amigos. Eso es lo principal. No, 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 no. Espérame, güey, no he terminado. Neta, no es lo principal, güey. Yo quería cosas, juguetes, caros a control. Eso que me trajeron lo puedo conseguir si le echo ganas en la vida, güey. Ahí me regalaron tres monitos en la rosca. Y los tres monitos venían en la misma rosca, ¿no? Y el 2 de febrero te van a traer una deuda de tamales. Vaya, qué cierre, hermano. Nos han ido. Pues bueno, vamos a arrancar con este tema, mis queridos. A mí nada más me trajeron calcetines y una bolsita de dulces. Ay, qué bonito, bebé. Sí, ojalá yo tuviera familia. Y a ti, Omar Chaparro. Oye, no, pero yo nada más les quiero decir, están tuiteando, porque estamos viendo obviamente toda la gente que tuitea con el hashtag Luisito Radio y dicen... Claro. Chicos, ¿cómo llamo desde Colombia? Por teléfono. ¡Ah! ¡Ay, sí, güey! ¡No es cierto! Por celular. ¡Ay! ¡Me voy a meter! Este güero, este güero, este güero. ¡Ayúdame! Ahorita están saliendo 10 payasos del sótano a festejar el chiste. A meterse un bocho. Fíjense, amigos, que la verdad es que no conocemos La Lada marcando desde allá, pero este... Yo sí conozco La Lada, es un programa de cine. ¡Ah, ya, ya! ¡No haces La Lada, güey! Con este tema, que es la música, la música con la que empezamos. Y ya está apareciendo en pantalla, pues, el teléfono al cual ustedes nos pueden marcar para platicar en vivo o que nos comenten algo, ¿no? Vamos a empezar con... ¿Cuál fue el primer disco original? Que tú tuviste original. Original, original, así que yo fui a la tienda y me costó como 350 pesos que no tenía por la edad. ¿Cómo, cómo, cómo? Así que yo fui a la tienda y gasté como 300, 400 pesos. Ajá. Ajá. Bueno, en ese tiempo no costaban eso, ¿no? No, no costaban. Bueno, el primero que yo compré fue el de Linkin Park. ¿El de Linkin Park? El de Hybrid Theory. Ah, ese era muy bueno. Hybrid Theory. El gris. El de Gambito Mosco. No, era un soldado. Yo era un soldado, ¿no? Pues, nunca la agarré formada. Yo que la agarré formada como de estos cuates que se metían a los panales de las abejas. Como a eso se me figuraba. A mí también, por eso le digo el Gambito Mosco. Bueno, y ese estaba chido porque tenía todas las letras en el librito. Entonces, yo sé de qué está hablando. Ese era algo muy chido, ¿eh? De hecho, Fede, no sé si te tocó porque yo soy, acuérdate, más anciano que tú. Sí. Pero desde los cassettes, te estoy hablando de cuando José José Pimpinela y todo esto. Los Backstreet Boys. Los Backstreet Boys. Ya traían también los cassettes sus cancioncitas. Vaya, ¿y ahorita dónde quedó eso? Ah, está ahí así como, pues, ¿pa' qué? Si la van a bajar de otro lado, ¿no? Sí, exactamente. Ahorita nada más es el librito y dos, dos, tienes dos caritas. En la parte de atrás nada más tiene aquí el lo produjo y cosas así y ya. Y chido, nos vemos, ¿no? Es más, encaja, mételo en un cartón emplayado y vámonos. Aparte, el papel que tenía el librito estaba así como, eran cartoncito. Era durito. Brilloso. Sí, sí, sí. Y nada más, desde esa que le días copias y ya por lo en el, en la tienda más cercana de música. No puedo decir marcas. Sí. Besito Soliana nuevo. Ajá. Por cierto, mi primer cassette, ese sí fue mi primer cassette original, fue el de ¿Qué payasos? Ah, el de ¿Qué payasos? Y el cassette era blanco, entonces me gustaba porque era así como. Estos transparentes, este es blanco. Mi primer, mi primer, mi primer cassette original fue el del Morro. El del Morro. El del Morro. Y se llamaba El Morro Rifa porque también tuvo varias. El mío. O Mar Chaparro. El mío eran todas las, las canciones de, ¿cómo se llama? De los dinosaurios, güey, del Nene Consentido, cabrón. Ah, sí, cierto. Ese fue el cassette y disco, el de Red Hot Chili Peppers, güey, de California Cash. Sí, sí. Todo el mundo tuvo ese, en Chafa o en original. ¿No? No. Ay, güey. Nomás ya, ya después lo compré en Chafa, pero ya. Bueno, pero lo tuviste, lo que estamos diciendo es que lo hayas tenido. Ah, sí, entonces sí. Vamos a leer un poco de las menciones que nos está poniendo la gente en Twitter que nos comente cuál ha sido, cuál fue el primer disco original que ustedes, este, tuvieron en sus manos. Compartimos la pregunta que tuvimos ahorita. Así que, vamos a ver qué te pone la gente en Twitter, mi querido Christian. Que nos decían, digo, perdón. Nos dice aquí Ana Lero, que es una libélula, el de Linkin Park. Ah, fíjate, una libélula. Ok. Una libélula. Este, que tenía. Una libélula soldada, ¿verdad? Asli Goñas, que tenía el cassette de parchís. Cheese. Cheese. Y que lo compraron en una fiesta cuando era niña. Porque eso sí era bonito. Antes, la familia se organizaba con las fiestas y compraba los cassettes y dejaba escuchar la música. Así es. Ahora ya vienen con el intro mix de DJ Pollo, ¿no? No, y además ahí tenías que aventarte todo el cassette si querías llegar a tu canción favorita. O sea, la adelanta hasta la que ya conozco. O sí, pero estaba bien cañón atinarle, ¿no? Sí, pues adelantabas y cálculale, cálculale y después le das play y ya me pasé. Ahora atrás sale y otra vez ya regresé. Pero saben que salió. Permítanos, permítanos porque está llegando la primera llamada, amigos, de este año. Nos vamos a contestar, a ver qué nos dicen. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, soy Alain. Claro que sí. Hola, Nai, ¿cómo estás? ¿Qué tal, RBD? Hola, Nai. ¿Cómo te llamas? Alain. 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 ¿Qué dices, Alain? ¿De dónde nos estás hablando? De aquí, de Chihuahua. Ah, mira, pues saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. ¿De aquí? Porque estamos en Chihuahua ahorita. Exacto, nosotros transmitimos desde Chihuahua. Bueno, ¿y qué onda? ¿Cuál ha sido tu primer disco que tuviste en tus manos, original? Este, bueno, fue uno, uno, el primero me regalaron uno de Green Day. Ok. Pero ya, ya el que compré yo solo fue uno de los Beatles. Ajá. Es de Yellow Submarine. Ah, mira, pues muy buenos gustos que te cargas, mi querido Alain. Pues, pues muchas gracias, mando un saludo. Bueno, un saludo, pues, primero a ustedes, los admiro mucho. Gracias, gracias. Yo te amo. Y, pues, bueno, a toda la gente que está escuchando. Amigo, amigo, ¿qué tal, cachorro? ¿Cómo estás? Oye, para salir en el videoblog, recuerdas esta trivia, tienes que decirme qué miembros de los Beatles están vivos. Está fácil, dime. ¿Quién fue el primero, perdón? Paul Walker. Mira, estuvo cerca, es Toretto, el primero de los Beatles. Es Toretto Lennon, el que, el primer Beatle que entró. Y Vin Diesel, ¿no? Pues, bueno, amigo, desafortunadamente no acertaste, estuviste muy cerca, Paul Walker sí es casi, de hecho, sí era de los Beatles, pero ya está muerto. El real es Paul McDonald. Paul McDonald. Pero, bueno, amigo, muchas gracias por participar y te mando un gran abrazo hasta allá, Chihuahua. Sale, gracias. Sale, pues, mi buena Alain, nos vemos. Bye, bye, bye. Bye. Ahí está el buen Alain, que era un conocedor de los Beatles. Se nota yo. Era Paul McCartney, ¿no? Era Paul, no, pero es que es Paul Walker McCartney, para los que no sepan. Oye, pero si nos lo dijo en serio, ¿verdad? Sí, parece que sí, hermano. O tal vez te captó, este... No, pues sí le dijo de los Beatles. Sí, de hecho, sí. Sí, sí, ¿eh? Qué bole, sí. Bueno, ¿qué te ponen a ti en Twitter, mi querido? Dice, Eric Daniel, mi primer disco que tuve fue el de Tatiana. Ay, mira estos tipos. Estos tipos. Es que sí, Tatiana despertaba cosas en mí. Entiendo. Mira, yo la gente que acá que tengo en Twitter, mi primer disco fue el de Chabelo. Ja, ja. Ah, dice, no mames, no. Fue uno de Neck. Ah, sí, cierto. ¿Se acuerdan de Neck? Sí. Yo tuve el disco de Neck, el de Laura no está, Laura se fue y no sé con quién se fue. Ah, no. Ya se fue el que el otro. Sí, bueno. Paul Walker. De Paul Walker. Un saludo a Paul Walker. Ahorita yo creo que nos está escuchando. Y este... Y bueno, también, cuéntenme, mis queridos amigos, cuál fue, pues un gusto, un gusto que empezaron a tener. La verdad es que ahorita, pues ya tenemos definidos la música que nos gusta. Pero antes, pues estábamos un poco descarriados en esas cosas. ¿Qué música fue en su época medio gay que les empezó a gustar? No medio gay, pero un gusto culposo. ¿Un gusto culposo gay? Sí. Bueno, no sé. A mí me gustaba. Ahora iba. Espérate. No, 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 que el pinche Luis así siempre saca eso así. Y los juguetes así, algo gay que les haya... Todos así, oye, y un pan gay que hayan comido. A ver, ¿ustedes qué se metían así? Que no. Por eso aclaré que no fuera gay. El último capítulo se dejara gay. Era culposo, me empezaba a gustar un buen la electrónica. Ok. Cuando empezó a sonar la electrónica, sí fue un... Me compré como, fácil, como unos cinco discos. ¿Sabes? Pero nunca, nunca le decía a alguien, vamos, a mí me gusta la electrónica. Lo agarraron así como que, ay, pinche güey, fresa. Ajá. Ah, sí. Pero yo me acuerdo un buen, hablando de esta como electrónica, bueno, era como un poco tribalesca, pero es la de... Esa fridúo, ¿no? Ándale, exacto. Te digo que yo los conozco. Cuando estaban de moda las tablas gimnásticas que se hacían en la escuela. Así. Así. La música bien rápida y las gimnasas nada más paradas, ¿no? Con las manos arriba y luego abajo y luego arriba y luego abajo. Exacto. Exacto. Me gustaba ver cuando antes en el canal 28 pasaba nada más música. Ah, los niños tontos de ahora no saben de lo que estoy diciendo, pero... Ahí pasaban a la mejor música y me acuerdo que también la ven como pequeños comerciales de Eurohouse. Se ven así como antrotes bien perros. No, yo quiero ser eso. Y un gordito bailando, ¿no? No, se ponían... Un diablito. Dale los ratoncitos. Y ahí conocí la de... La fiesta de espuma. Ajá. Ajá. Y yo, no, quiero esa rola ya. Pero pues no era tan fácil. Ese era dance, ¿no? Es que una cosa es dance y otra electrónica. Y como no había internet en nuestras épocas... Sí, yo me acuerdo que la hicieron de los cassettes. Hay una canción que dice, la fiesta de espuma. Ajá, sí, eso es lo típico. Y se te queda viendo así como, no. Sí, antes no era Google, era el señor a quien le tenías que encargar la canción. Y el señor pues no conocía nada, ¿no? Y además era difícil porque pues ya ahora te gusta una canción y la descargas en internet, pero antes, ¿cómo conseguías las canciones que te gustaban? Pues hacía lo que te sabías, la cantabas, la tarareabas. Ibas a una fiesta. Sí, yo me acuerdo que como yo conseguía era con los amigos, o sea, era cambiar música, conseguir la que ellos tenían. Ah, sí. Yo, por ejemplo, la secundaria ahí conocí Molotov en primero porque yo sí andaba con una onda como medio, ya sabes, Luis Miguel. O sea, en la casa, Cristian Castro, Chayán, Thalía, así como Timbiriche, ¿no? Era como el bueno menudo. Ajá. Y eso era como lo de moda en la casa hasta que un día llegó un amigo con su mochila grafiteada y dije, este güey está cabrón. Y es otra onda. Ajá. Y yo me acuerdo que el güey, este, ¿qué güey? ¿Te gusta la música? Sí. Y me acuerdo que se sentaba adelante de mí. Ajá. Entonces ya este güey así, mira, ven, ponte esto. Y ya me prestó sus Walkman, que tal vez ya ahorita nadie ubique. Ajá. Ya, metías tu cassette. Ah, no, no. Era un Aigua, que creo que ya no existe. Eran los Aigua, ahí eran los que estaban de moda más que Sony. Y el, ey, si tenías que traer buena pila, porque si no traías buena pila, no era de que, ay, ya prendió y se apagó. No, no, no. Se escuchaba así. Y decía, ah, no manches, este lo cantan unos negros. Ajá. Y ya, el chiste es que me puso la de puto y de ahí empezó, me hice puto. No, de ahí empezó una generación de vaguez, de rebeldía en mi casa y de malos comportamientos. Qué bien, hermano, revelate. Y después dije, sí, sí, yo puedo solo ante la vida con Molotov. Obviamente no pasó eso, pero me gustó muchísimo y me hice fan de Molotov desde primero o secundario. Amén, hermano, amén. Ponemos la pregunta también a la gente que nos está poniendo muchas cosas en Twitter. ¿Cuál es su gusto culposo? ¿Cuál es la canción que más avergüenzan, pero que a ustedes les guste y que no les importa lo que digan o quizá lo guarden en secreto? Dice Francisco Javier, lo más gay fue escuchar las ruedas del grupo de esos vatos llamados Uff. Uff. ¿Cuáles de Uff? ¿Se acuerdan de Uff? Era como One Direction de Acapulco. De la feria de Chapultepec. De la feria de Chapultepec. Uff, sí, claro. Tenían muy buenas rolas, la de brujería, por ejemplo. Brujería. Por acá dice, mi primer disco, dice Roberto Martínez, es el de The Martial Mothers. O sea, sí. El LP. O sea, el tuyo, güey. O sea, de Martial Martel, exactamente es Eminem. Dice, otro gusto culposo, descargué una canción de Locomía. De Locomía. Ah, pues sí. Fíjate que yo también tengo ese gusto culposo. Locomía, cuando estaba chico me gustaba. Pero no era gay. Digo, me acordé de Luis, lo que dijo y Locomía fue un poco extraño. No, 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 pero no, güey. No, no, pero sí. Yo lo comía, lo cenaba y lo desayuno. Este, güey. Este, güey. Dice otro. Timbiriche, menudo. Pues, ¿cuántos años tiene Cristian? ¿Cuarenta? Eh, más cerca, amigo. Por ahí, por ahí. No, pero fue la música que jamás me gustó, ni me entró, ni por nada del mundo. A ver, ¿cuál? Esas de aventuras en el tiempo. O sea, como música de lo que se televisan las novelas para niños. Fíjate que a mí sí me gustaba la de Amigos por Siempre. Exacto, es lo que iba a decir, muy buen comentario. Igual va muy con la telenovela, ¿no? Porque me gustaba mucho, pero la cancioncita esta de Amigos por Siempre. Yo ni la novela, no la podía ver, güey. Yo era como de soñadoras, década. Como ya, ah, ya soy grande. Porque esas sí de plano decían, no, no sé por qué, güey. Y se supone que pues sí entraba. Soñadoras de la vida, sí. Siempre convencidas. Claro que sí. Bueno, a ver, este, ahorita que tocaron el tema de la música de niños, ¿cuál era la música que escuchaban de niños? Yo la de Dinosaurios. ¿Dinosaurios? Sí, pues Dinosaurios tenía su soundtrack, güey. ¿El niño consentido? El niño consentido o, este, ¿qué pasó, qué pasó? Pichos éxitos más inventados, güey. Huevo, huevo. Por ejemplo, yo me acuerdo de que Cricri no la escuchaba tanto, pero me gustaba, me gustaba pues las que cantaba Chabel en los domingos. Ah, sí. No sé por qué a mí me entraba tristeza con la del garabato colorado, así como si chan, es una canción triste, ¿no? Así como que quería llorar, un niño pobre llegó con un garabato y se emocionó por el garabato. Yo me emocionaba por Tetris, ¿no? Y era por un garabato, es triste. Pero también era como tristeza de que, pues ver, ya cuando sale las canciones es porque ya va a acabar el programa y me la estaba pasando chido, ¿no? Pero, pues, vete, Chabelo, no hay bronca. No, ¿sabes también con cuál llorabas? Con la de los chavos. Con la del chavo del ocho. ¿Cuál? La de... La de, como, las de Navidad, eso, así como... Ah, sí. Esta noche estoy solito, así como verde. Así de, adiós, querida vecina. Así, tenía una fea, triste. Te, 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 ye, ye. Exacto. Ya decías verde. Sí, ese es... ¿Sabes cuál estaba triste? Cuando el chavo entraba al cuarto de Ñoño y había juguetes y empezaba a cantarle los juguetes. Ah, sí, juguetes como bien hechizos, ¿no? Como peluches de farmacia y cosas así, pero... Pues, pa' el chavo. Ah, sí, sí, sí. El rico. No, además de que sí eran juguetes del ochenta y dos, ochenta y nueve, o sea. Sí eran juguetes medio raros que, pues, en ese tiempo... Ah, sí, están chiquitos, son juguetes. Sí, no, no, no. Aunque se vean feos. Antes los niños se emocionaban con un juguete. Exacto. Ahora si no brilla y es tablet, pues no. Exacto. Por eso me dan asco. Y eso es para toda la gente. Y ahorita la pregunta que nos ponga toda la gente es ¿Cuál es esa música que de plano no toleran? Esa música que no les gusta, que odian, que dicen, no, o sea, a mí no me pasa. No me pasa. ¿Cuál es la tuya, Fede? ¿Cuál a ti que nunca, nunca te ha gustado? ¿Qué tipo de música? Exacto, por alguna razón. Pues, a mí, todas esas de... Llegó a la ciudad, era el muchacho, hería a veinte y lo mataron. Digo, ahorita Fede acaba de inventar un género nuevo. Exactamente. Que se llama la polca de banda. No, te refieres como a narcocorridos, esta onda, ¿no? Fíjate que a mí es parecida a la del Fede, pero yo soy banda. Por ejemplo, la banda no me pasa tanto. O sea, tú eres amigo, no eres banda. ¡Ah, este cuate! Esa cuata, esa cuata. Tú, Cristian. A mí, la música que no me pasa, es como, por ejemplo, digo, aparte del narcocorrido, no me pasa nada. También como las estas de fiesta de ACRG. Ah, de Reventón 2012. Sí, como, Andal, Reventón 2002. O la de los gorilas, ¿no? ¿Cómo era la de los gorilas? No, pero gorilas era otro pedo, güey. No, 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 no. La de las manos hacia arriba. ¡Ah! Uh, uh, uh. Ahí yo pensé que... ¿Anda Happen? No, no, no. Dije, no, no te metas con esos putas. No, así la de las manos hacia arriba. O todos para arriba, todos para abajo. Todas esas como de fiesta, nomás nunca me gustaron. Yo de Morro se las bailaba, güey. Pero ¿cómo? ¿Las bailabas en tu cuarto? No, pues es que había fiestas de... Ya de Morro ya tenía 11 años, güey. Ya era grande, güey. Pero había así como graduación de primaria, güey. Ajá. Y pues ya todos bailando esas y... ¡Ven, ven, ven a bailar! Bueno, vamos a convivirnos y las bailabas, güey. Y de ahí salieron los pasos de DJ Piñata. Exactamente, DJ Piñata que ahora ya está extinto. Exacto, ya la gente dice... ¿Quién es ese güey? Está de tour, está de tour. De hecho, una de las chicas del club no lo ubicó por eso. ¡Exacto! ¡Exacto! Bueno, y mi querido Cristian, ahorita hace rato estabas mencionando de la música que te ponía rebelde, que te ponía loca. ¿Ustedes llegaron a tener una música que se sentían poderosos? Llámese ska, rock, metal, hip hop. ¿Alguna música que con ustedes se transformaban? ¿Así la escuchaban y... Sí, 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 ya soy otro güey, me siento más fuerte y más poderoso. ¿Sí? ¿Sí tenían canciones o grupos? ¿Cómo, cómo? No, es cierto. No, sí, sí, sí. No, pero culposo no, sino que... No, 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 no culposo, que te transformaran. Culposo ahora, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, a mí en la primaria me pasó con microchips. Que ya era como el brincar de las ardillitas, topollillo, así como hasta... Ay, sí, a la camita y todo el pedo. De repente iba a escuchar a microchips, que para los que no saben era Jay de la Cueva, ¿no? O Brian Amadeus, niño. Sí, el de... El de moderato. El de fobia, ¿no? El de moderato. Ajá, pues ahí él tenía una banda de morrito que se llamaba microchips. Y la onda era así como... ¡No quiero! ¡No! ¡No, no quiero! Pero así era con eléctrica y batería. Y como que sí decías... ¡Ay, güey, el rock! Y de ahí como que decías... Ya no soy niño, ya soy un adultín. Eran unos niños tocando, efectivamente. Eran niños tocando, pero ya en un tono de cuates, ya no de amiguitas. Exacto, exacto. Yo me acuerdo... Yo me acuerdo cuando el Fede, hijo de su plan. Yo me acuerdo que cuando empecé a escuchar así tipo... Termo, División Minúscula, este, Panda, Jumbo, así era de... Sí, a la verga, no, pues... No, mamá, mis jefes, ¿qué van a saber de mi vida? Ya sabes. Es como, yo sufro, yo sufro, cabrón, güey, mis jefes, pues, ¿qué han de haber sufrido? Yo estoy pasando un momento muy difícil con mis... Ajá, con mis... Este... Cuando no me dejan salir, pues, no mames, está muy cabrón, ¿qué les pasa? Así, güey, no mames, pinche morro, pena. Y esto fue hace dos años. Esto fue hace dos años. Efectivamente, cuando sacaste el vlog de... El vlog de metal. Y tú, mi querido Fede, ¿había alguna canción que te transformara? Que dijeras, ¿qué obol, este no soy yo? Pues yo el metal, así de... Les decía que me empezaba a gustar Linkin Park y todas esas. Slim Biscuit, güey. ¿Slim Biscuit? Slim Biscuit. Es el grupo de Slim, de Carlos. Slim Biscuit. Hagan un meme de Slim Biscuit. Slim Biscuit. Y luego salió Slim Not, güey. Ah, que también... Slim Not. Y luego ya se hizo Slim nada más. Y Slim Kink Park. Y Korn y toda esa. Pero Korn eran así, este, de... No, odio a mi jefa porque me trató mal de morras. Y todas las letras de esos güeyes eran bien depresivas, bien de odio. Entonces yo hasta buscaba problemas así de... Sí, me siento identificado, me voy a salir de la escuela. Este no es mi mundo. Mi mundo es el metal. Y mi jefa me regañaba y... Ah, jefa, pues te dedico a esta canción. La voy a escuchar con los audífonos por volumen. Y si viene mi jefa, no le voy a abrir. Y así, güey. Y ya llegaba y le pegaba. Ya llegaba mi jefa y me pegaba. Así es. La música, la música. Fíjense que a mí me pasaba, por ejemplo, más con el hip hop en español. Como esta onda de... Cuando empezó a sonar control machete. Ah, sí, ya güey. Y el cártel de santas. Y decía, sí, mi barrio. Yo también tengo mis amigos. Abajo del sistema, ¿no? Sí, sí, sí. Y con esto como que te transformabas y te dabas valor, ¿no? Sí. Efectivamente. O Panteón Rococó. Panteón Rococó, sí, en contra del gobierno, ¿no? El ska que en alguna época dice, sí, sí, sí. Todo, la política. A mí no me gustaba Panteón Rococó. A mí tampoco, pero si no me gustaba, güey. Habían putas en la escuela. Entonces yo, sí, me encanta. ¿A ti te pasaba, por ejemplo, también con el hip hop? El hip hop, pero ya fue mucho después. Si recordarán algunos Luisitos Radios antes, les platiqué que por un desamorío empecé a escuchar a Nacho, pero hasta ahí... Platícanos esa historia. Quiero escuchar. No, no, no. No. ¿Cómo te ves, Luisitos Radios? Permítame, porque está llamando una persona en este momento. Espero que sea una nena. Hola, hola, ¿quién habla? Luis. Luis, Tocayo, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás hablando? ¿Qué pasó, nene? Del Distrito Federal. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde? Del Distrito Federal. ¿Y qué dices, Luis? Este, ¿cuál es tu grupo que odias? El que dices no soportas. ¿Cuál es? Ah, pues no soporto a Justin Bieber y a los de One Direction. No lo soportas. Mira, tenemos aquí un anti-believer y un anti-directioner. ¿Por qué los odias? A ver, danos tu punto. Por rubios. Porque música solo causa problemas. Eso sí, eso sí, hay muchos muertos acá por estos cuates. Y por Justin, más por Justin. El sistema se viene abajo. Exacto. Bueno, ¿y qué música te gusta a ti? A mí, pues, como Panda y Green Day y nada más eso. Panda y Green Day. Bueno, ok. Y a ver, fíjate que vamos a hacer una dinámica contigo. Quiero que nos hagas una pregunta que tú creas que está muy difícil y que no la vamos a poder responder. Porque nosotros somos muy expertos aquí como... Musicólogos. Como comunicólogos y musicólogos que somos. Echa tu pregunta, la más difícil que tengas de música. Un problema de escuela, lo que sea. El sistema. A ver, échala. El sistema. Échala. Cámara. Oye, si eres fan... Oye, si eres fan de Panda, dime qué miembro del grupo se salió de Panda, güey. Arriba el sistema. Es que apenas me hice fan. ¡Ah! Es el longi y no sabes nada. Pero qué tal odiando One Direction, papá. Este, güey. ¿Qué pasó? Es que no sabes cuál es la de Kiss You, ¿no? Mira. Ahí va una fácil. Una fácil. ¿Cómo se llama el video a donde... O sea, el video musical de Panda donde se hacen muñequitos de plastilina? ¿Dónde qué? Se hacen muñecos de plastilina. Este, no sé. El de ya no jalaba. El de ya no jalaba, exactamente, güereber. Ahí está. Ahí está. Pues vamos a hacer reto a este público. A ver que... Gente que venga muy fan. A ver un grupo. Y los vamos a poner a prueba, ¿no? Pues vale. Pues muchas gracias, mi querido Luis. ¿Quieres mandar algún saludo? Pues para los que están escuchando esto. Órale, pues. Pues ahí está el saludo de mi querido Luis. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ahí está la gente que se queja, ¿no? De Justin y de One Direction. Fíjate que ahorita hay una moda en donde la gente odia a Wama. Odio a Wama. Odio a Obama. Odio a Obama. Sí, exacto. A Justin Bieber y a One Direction y a todos esos. Fíjate que es una moda que ha venido desde hace muchos años, ¿no? Desde siempre ha habido gente que yo odio a fulano porque sí. Exacto. ¿Ustedes los odian, por ejemplo? A Justin y a One Direction. Yo no los odio. Espera, ahí viene otro fan. Vamos a dejar en ridícula a la gente. Pero que sea una nena. Hola, ¿cómo están? ¿Quién habla? Me los odio. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ay, Luis. Estás criticando. ¿Qué? Deja en ridícula a la gente y termina esto como un tarada. Hola, ¿quién habla? Bueno, es que la gente, la verdad es que me acaba de llegar un views. Aquí a mi celular me lo mandaron por una llamada. Bueno, tú odias, por ejemplo... O sea, ayer te llegó Paul McCartney. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, güero! Justin Bieber. Paul Walker te llegó. Paul Walker, el que canta Let It Be, ¿no? Y bueno... Este cuate... ¿Tú, por ejemplo, qué piensas acerca de Justin Bieber y One Direction? ¿Tú los odias? ¿Tú qué piensas? Este... No, yo sinceramente nunca he odiado como tal a ningún artista o persona. Ajá. Y su música en lo general, en lo particular, a mí no me desagrada. De hecho, hay canciones que sí me gustan de Justin Bieber y hay canciones de One Direction que me gustan. Pero jamás en la vida mataría o haría algo en especial a favor de uno o en contra de otro. Ok. Ese es un buen punto. A ver, hola, ¿quién habla? No sirve tu bocina, Luis. ¿Quién habla? Hola, nena. Ah, es que aquí tengo un tuit. Hola, soy mudo. Nada más mándame un saludo. Bueno. No, la gente no quiere contestar. La verdad es que así no se puede. Así no se puede. Vamos a revisar lo que nos pone la gente en Twitter. ¿Qué tienes, mi querido Cristian? Que igual coinciden con nosotros Brandon García, que no le gusta la banda. El gusto culposo es yancarlo, fíjate. Ah, fíjate. Pues eso no es un gusto culposo. Que nos preguntan que si nos gustan The Strokes. Los Strokes. ¿Pero por qué dicen eso? Los Strokes. ¿Qué no era The Strokes? Es como los Ramones. Es que son como los Ramones. Sí. Yo siempre dije The Strokes. Yo siempre hablé bien. Yo siempre dije The Ramones. The Ramones. The Strokes. The Strokes. The Strokes. Sí. El Lean Biscuit. Porque yo también escuchaba. Ah, sí. El de los Ramones. El de los estos. Así. Y el de Slim Biscuit, ¿no? El Slim Biscuit. Adiós. Dice un tweet. Yo no odio a Justin ni a 1D. A mí esos güeyes me valen ver punto punto XD. Ah, ese cuate sí que es reventado. Le ha degustado el Slipknot. Ese cuate. Y a ver. ¿Qué pasó, Luis? Ahora, amigos, les quería comentar. Digo, a lo largo de todo este recorrido musical. Hemos escuchado música de todo. Digan cuál es el video más raro que les ha tocado ver. O el que les impactó más. Así cuando lo vieron que dijeron. Uno, cuál ha sido el más raro. Y otro que lo vieron. Y así les impactó tanto. De que tanto que les gustó. Que así muy cañón. Primero tú, Federica. Nada, es que sería muy fan. Pero bueno. No importa. Hay una canción de Korn que se llama Right Now. Ajá. Y es un video animado. Pero es un güey. Primero está dibujado todo raro. Y en segunda, pues el güey se hace cada cosa. Se mete cuchillos a la nariz. Y maneras así. Yo lo vi. ¿Qué pedo con esto? Pues la música me gustó un chingo. Y ya desde ahí dije. Esto es muy cabrón. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Vaya copadilla con ustedes. Y desde ahí se metió cosas a la nariz. Y por otros lados. Y ya ni pedo, güey. Ya ni pedo. Ahorita pues así estoy. Pero por corazón se le ve un control. Bueno, pero ¿ese te gustó o te impactó? Me impactó, pero me gustó. Fíjate. Ok. Fíjate. Así de raro soy. Tú, Cristian, ¿cuál es el video que cuando lo viste así te volviste loco de tan bien hecho y que te impactó tanto? Yo creo que el primer video que me impactó fue el de Bohemian Rhapsody o Bohemia Rhapsodia de Queen. Ok. Fue un momento loco porque me acuerdo que nada más escuché el principio y la parte de mamá mía, mamá mía. Ahí fue donde me atrapó, güey. Vi los efectitos y la onda esta. No sabía en dónde estaba, güey. Tú estabas drogado, ¿no? Era como drogarse sin probar nada. Eso fue increíble. Fíjense que nosotros estábamos escuchando la otra vez. Vimos un video que era, estábamos los tres justamente, y que era de Gorgoroth. Un video que la verdad a mí sí me dejó secuelas e impactado. ¿Cómo era el escenario de estos cuates? ¿Se acuerdan, amigos? Era una canción que estaba en vivo, ¿no? Estaban ellos cantando en vivo. Era una banda de... ¿De qué? Tipo Amen. Sí, tipo Amen. Es como metal gótico. Pero sí, era muy pesada. Estaba en un escenario, el escenario estaba gigante. Desde ahí, así como acá, caray. Un poco así, ¿no? Y había cruces. Habían cuatro, como cinco cruces. Y que habían las cruces, Cristian. Así como dice, atrás en la batería y atrás de la banda, estaban las cinco cruces. Y en cada cruz había una mujer crucificada desnuda. Así es. O sea, no estaban crucificadas. Estaban vivas, pero estaban así colgadas. Ah, bueno, en forma de como si fueran crucificadas, pero realmente estaban desnudas. Desnudas completamente y todas tenían una bolsa en la cabeza. Nunca vieron el concierto. Qué mal, ¿no? Qué mal. Eso es lo peor. No tanto estar desnuda, sino no ver el concierto de Gorgara. Ya no sabía si el pedo era... Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos dentro de 15 días para hablar de más cosas. Y bueno, pues Fede, pues muchas gracias. Despídete de la people. Muchas gracias a toda la gente. Ya saben, cada 15 días estamos aquí. La semana pasada nos tuvimos por problemas muy grandes que tuvo Luisito Rey. Muy, muy grandes. Se hizo de Arqueto y odiaba a su mamá. Exactamente, pero cada 15 días estamos aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Luis, es invitación. No es obligación que estén. Es invitación. Exacto. Tú, mi querido Cris, muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, muchas gracias por habernos invitado aquí a Fede y a mí. Y a toda tu gente bonita de Luisito Radio que siempre se conecta con nosotros, que lo hace TT, que comparte sus gustos, sus indiferencias. Gracias por pagarnos por hacer esto, aunque sea con besos, ¿no? La cuestión es que nos veremos en la próxima y con un tema nuevo. Y los quiere su amigo Pocholo. Ahí está, mi querido Cristian, alias Pocholo. Pues bueno, a nombre de todos los que participamos, Fede, Chemas, que dio algunos comentarios, ¿no? Omar Chaparro. Omar Chaparro, alias el whatever, que ya se fue porque tenía diarrea. El floor manager. El floor manager, Toby Maguire. Al maestro Ángel Galili. Maestro Ángel Galili. Y bueno, antes de despedirnos, que no se pierdan el próximo Luisito Radio, porque la próxima emisión vamos a tener en vivo una radionovela, un pequeño podcast con algunos personajes aquí de todo tipo, ¿eh? Desde caricaturas hasta personajes públicos. Se va a poner bueno, ¿eh? Porque va a ser en vivo. No más que el costo de la emisión es más grande, así que si gustan depositar, tenemos... O sea, por ejemplo, si vamos la radionovela a una selva, tenemos que ir a la selva. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes, Fedejo? Si compramos una bebida, tenemos que comprar la bebida. Exacto, hombre, la bebida. No podemos sustituirlo por agua pintada. Tiene que ser alcohol real. Exacto. Pues bueno, ahí está. Así que no se lo pierdan, porque vamos a estar hablando de eso la próxima vez que nos estemos escuchando. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye, amigos míos. Fíjate que esta noche fue muy interesante. Sí, fíjate que... ¿Cómo van los bots de esta transmisión? Fíjate que bien. Ahorita yo ya le estoy metiendo 100 mil pesos para que... Oye, Luis, te quería decir desde el otro día. ¿Por qué no hacemos lo del teletón, güey? Meter una cuenta y evadir impuestos. Evitamos impuestos. Evitar impuestos. Es que se la está liendo la gente. Lo bueno es que estás fuera del aire para evitar impuestos. Sí, fíjate que me agrada. Ahorita que venía el wherever olía a caca, se dieron cuenta. Como que se daba de espaldas. Como que olía a ovo. De hecho, es un changuito que usa pañel. Es como el de Donkey Kong, ¿no? Es igualito. Es igualito. Es igualito. Es igualito. Ajá, el chavito. Si la gente supiera que vivimos en Perisur. Pero atrás. No, no, no. Pero atrás de Perisur. Atrás de Perisur. Ja, ja, ja. Ah, mira, desde aquí se ve el Superman, güey. Ya no me había fijado. Sí, es cierto. Me había fijado desde que desde mi cuarto se ve el Superman. Lástima que ya está fuera del aire, Luis, y eso no lo escucha la gente. Si supiera la gente que estoy embarazando. Si supiera la gente. Ya lo voy a cortar, ¿eh? Para mí. Si supiera la gente que estoy embarazado. Si la gente supiera que amo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos completamente en vivo en esto que es Luisito Radio. Tardamos, pues, un poquito, unos diez minutos en comenzar. Y esto es porque, pues, andábamos vistiéndonos acorde con la ocasión. Aquí, a mi lado izquierdo. Ah, no, perdón, derecho, vestido, pues, de Pocahontas, Fede. Te vestiste para esta ocasión. ¿Cómo estás? Claro que sí, Luisito Rey. Muchísimas gracias por invitarme al regreso. Esto que se llama Luisito Rey. Totalmente vivo este jueves primero de agosto. Ja, ja, ja. No, no, no. ¿No? No, no, no es primero de agosto. Ah, no, es catorce de agosto. Claro que sí. Pues, bueno, un placer estar aquí de regreso. Así es, estamos de regreso después de tanto tiempo que no habíamos estado. Y esto que ustedes habían pedido, la verdad es que mucha gente extrañaba esto que era Luisito Radio, andar platicando. Y tenemos teléfono, mi querido Fede. Tenemos para que nos puedan marcar una nueva oportunidad de que se comuniquen con nosotros. ¿Qué te parece? Si pudieran ver aquí, aparte del teléfono, pueden vernos en vivo. Si pasan por la calle, somos como un zoológico aquí. Tenemos la cabina al descubierto, a la gente. Pero sí. Y Cristian, mi querido Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Así es, para los que no sepan, pues Cristian le dio labio leporino, entonces no puede hablar bien. Pero bueno. Está diciendo que está muy contento por platicar con todos ustedes. No, la verdad es que Cristian viene en camino, se atoró un poco con el tráfico, pero está a punto de llegar ya para que cuente sus clásicas historias de cuatro horas. Ya va a llegar aquí. Un dato curioso, yo tenía una chava que, bueno, una compañera en mi salón que de ley vomitaba. ¿El primer día? No, no, no. O sea, siempre. Siempre vomitaba en el salón. O sea, pero siempre vomitaba leche con chocolate. No me acuerdo. Porque la probaba. Era leche con chocolate. No, no sé, pero o sea, se veía de ese color. O sea, era como leche con chocolate lo que escupía o lo que vomitaba. Y ya hasta le ponían ya su botecito al lado porque ya sabían que iba a vomitar. O sea, todos los días vomitaba. Sí, 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 todos los días. Un saludo, Jocelyn. No, pero sí, sí, vomitaba, vomitaba. ¿La gente qué dice? ¿Tenías familia? No compartí salón, pero sí, este, mis hermanas dejaban mucho legado. Entonces, la primera llevaba dieces. Entonces, cuando yo llegaba a la escuela y era la lista. Federico Díaz, Díaz Acuña. Yo. Ah, ¿es tu hermana Diana? Sí, sí, sí. Ah, ok. Esperamos su desempeño. Y pues yo sacaba seis, seis, siete. Entonces, sí hubo todo el tiempo comparación de, no, tu hermana sacaba diez, ¿eh? ¿Qué te pasa, Federico? No, no, no. La familia Díaz aquí era muy bien recibida y tú, qué pedo. Entonces, así fue, así fue mi secundaria. Fíjate que a mí me pasó, por ejemplo, al contrario. Porque todos mis hermanos estuvieron en la misma escuela. Un saludo a los de la escuela secundaria 321, ¿no? Porque ahí es donde yo estudié. Y ahí sí fue al revés porque obviamente saben que ya ahora hago videos. Y recordamos, bueno, cuando estuvo mi hermano, el mediano. Ah, tu hermana empieza a hacer videos. Y ahora ya el chico, pues ya lo reconocen así como, ya no es Eric, ¿no? Sino es el hermano de Luisito Rey. Fíjate, tengo una anécdota. Hablando de Luisito Rey y de secundaria, güey. Yo fui a la escuela, a la José María Velasco 275 allá por Iztapalapa. Entonces, un día iba pasando por ahí y dije, chingue su madre. Vamos a ver qué se siente que alguien te hable. Es la única vez que me he aprovechado así de que alguien me reconozca. Vamos a farolear por mi rumbo, ¿no? Vamos a farolear aquí a ver qué se siente afuera de mi secu, güey. Ajá. Y salí y ya voy así, o sea, como alzando el cuello, ¿no? Ajá. Y de repente alguien se me queda viendo y... ¡Luisito Rey! ¡Ah, sí, cabrón! ¡Qué pedo! Otra vez el bullying regresó, güey. Fíjate que sí, porque eso nos pasa. Nos pasa que nos confunden a ti y a mí, Fede. Pero espera que está justamente llamando alguien del público. Esperemos que no esté drogado. Vamos a contestar. Puso un tema en la mesa, Luisito. ¿Te pusieron un apodo alguna vez? Fíjate que sí, apodos bastante. Cuando yo estaba chico me cortaba el cabello muy pequeño, muy cortito. Y esto hacía que, pues, me pusieran apodos como pelón, como mesobas, como ya sabes. Estos son apodos de la primaria y de la secundaria. Pero me acuerdo que una vez, una vez, alguien me pidió dinero y todos me decían pelón. Entonces me decían, oye, pelón, este... Y yo tenía dinero ese día, no me acuerdo por qué. Este, raro, porque casi nunca tenía. Entonces me decían, oye, préstame dinero, pelón. Y yo haciéndome lo importante. Sí, sí, te presto, pero no me digas pelón. Dime demonio. ¡Qué pedo! Ya ves, ¿no? Como el dinero te da poder, ¿no? Entonces ya te decían el demonio. Pues nada más ese día, porque le presté dinero. ¿A ti cómo te decían, Fede? Bueno, yo tuve dos apodos principales. A ver. El primero era el chiquis. El chiquis. Porque era chiquito. Ok. Ya sabes. Sí, claro. Sí, chiquito, chiquito. Y la otra era el ardilla. El ardilla. Porque era chiquito y un día me dijeron, a ver, hazle como ardilla. Y todos se rieron. En esas escuelas eran muy simples. Claro. ¿Y cómo le hacías como ardilla? ¿Todavía puedes hacerle como ardilla? No, ya. Bueno, ¿pero cómo era? No, pues ya no se puede. No, nomás ponía las manos en la boca y ya. Fue muy simple, güey. No, no tuvo mayor ciencia que todo latín. Ok, ok. Bueno, y vamos a revisar un poco de la gente que nos está diciendo en el Twitter. Recuerden utilizar el hashtag Luisito Radio. Si quieren comentar, preguntar alguna anécdota o simplemente decir su opinión. ¿Qué te dicen, Fede, a ti? Dice cuando, bueno, si se dio el caso, cuando cambiaron de salón y era otra maestra, ¿lloraban? ¿Cómo, cómo? O sea, si te llegaron a cambiar de salón o de escuela. A mí me pasó una vez, en kinder. Ok, y a mí la verdad es que no. Yo cuando empezaba, ahí terminaba. Es que mi mamá, yo ya llevaba tiempo en un kinder, ya llevaba en segundo año. Y mi mamá me dijo, no, pues es que queda muy lejos. Te voy a cambiar uno que está aquí a la vuelta. Y era de paga y era acá. El otro era público. Como que antes sentías que el público era más sabor, ¿no? Sí, claro. Y me mandaron una de paga y ahí eran todos ordenados, nadie tiraba nada. Y entonces yo sí lloré. Y me acuerdo que ese día me senté sobre la banqueta, empecé a comer una manzana y yo veía mis lágrimas cayendo sobre la manzana. O sea, ¿eso pudo ser un poema? Pudo haber sido una historia muy triste, ¿no? Un poema. Un poema es bonito, güey. Entonces mi mamá llegó y me encontró así llorando sobre mi manzana, güey. Y al otro día ya me llevó al otro. Uno es dramático, debe aprender a ser dramático. Que, por cierto, este capítulo sale en la segunda temporada de La Rosa de Guadalupe. Exactamente. Ahí yo mandé y yo ni si me la aceptaron. Exacto. Ahí lo actúa este... ¿Quién te actuó? Este actuó este... El hijo de Miguel Landeta, ¿no? Y Manuel. Johnny Depp. Johnny Depp en la Rosa de Guadalupe. El hijo de Johnny Depp. El hijo de Johnny Depp. Fíjate que estamos leyendo aquí la gente que nos comente cuáles fueron los apodos que les pusieron a ellos en la escuela. ¿Qué apodos les pusieron a ustedes, ya sea mujer o hombre? Pónganlos, compártanlo. Compártanlo con nosotros. Aquí, por ejemplo, me dice... A mí me decían el doctor o el rocaleta. ¿Eh? Qué vale. Te digo que en mi escuela eran muy simples, güey. Había uno que le decían el gato porque tenía bigotitos. Otro que le decían el soplo. ¿Por qué le di un soplo en el corazón? Qué mala onda. ¿Recuerdas? Es como si te dijeran... Ah, le digo el paro porque le di el paro cardíaco. Exactamente. O el diabetes, ¿no? Así como chale, ¿no? Así de la escuela pública, güey. ¿Qué te esperas? Sí, claro. Fíjate que aquí la gente dice... Saludos desde Juliaca, Perú. Uh, fíjate, nos están escuchando Luisito Demonio. Luisito Demonio. Hashtag Luisito Demonio. Bueno, pues saludos hasta Perú, la gente que nos está viendo. Eso estaría bueno, que nos pongan los dedos y, entre paréntesis, el lugar desde donde nos ven, ¿no? Ya sea otro país, el estado o, bueno, ¿no? Pero recuerden que todo esto es en Twitter con el hashtag Luisito Radio. Claro, ahí es donde nosotros estamos leyendo justamente lo que ustedes nos ponen. ¿Qué te ponen a ti, mi querido Fedenasti? Dice... A mí me decían el 69. El 69. Qué ole, pero no puso por qué. Dice... Típico siempre los profesores piden que te presentes. Ah, claro. Sí, sí, sí. Que siempre era lo mismo. Que siempre era lo mismo, exactamente. A mí no me gustaba nada de eso. Entonces yo evitaba ese momento. Fíjate que a mí, no sé por qué, pero me gustaba como que sentía que íbamos a perder tiempo. Entonces se me hacía como chido. Dice... A ver, a ver. Sí, sí, sí. Dice... Fede, ¿te hicieron burla por tu nariz? Fíjate que nunca. ¿Nunca? ¿Nunca te hicieron? O sea, ¿ya fue hasta el crew cuando empezamos? Exactamente. El crew, pues sí. Imagínate, hay un demonio. Entonces, ¿cómo no va a haber burla? Ok, ok. Fíjate que a mí, con defectos así físicos, que algo tuviera, pues realmente no, ¿eh? No. Nada más tus ojitos hermosos, ¿verdad? Ay, oye. ¿Verdad, güey? Cálmate, cálmate, mi querido Fede. ¿Qué más dice la gente, mi querido Fede? Que estoy posteando justamente para que nos vuelvan a ver. Ustedes también pasen la voz y digan, ya está Luisito Radio. Pónganlo en Twitter, utilizando el hashtag para que más gente se venga y se una al chisme que estamos haciendo el día de hoy. Dice que si no nos gustó, ¿alguna maestra? ¿Alguna maestra? Claro, obviamente. Yo recuerdo en la secundaria, en la primaria no era tanto esta onda de, ay, me enamoré de, de, mira, acaban de pasar unos metaleros justamente. Acaban de pasar germanes. Así es. Este, fíjate que no tenía en la secundaria, en la primaria como esta onda de, ah, me gusta mi maestra, pero en la secundaria tenía una maestra de español. Hijo, hijo. Hija de su, ¿no? Sí, estaba, estaba muy guapa la maestra y pues desde ahí me gustó, me gustó mucho la onda de, de, de español. A mí me tocaba que las maestras de inglés eran las guapas. Ah, sí, las maestras de inglés. Sí, 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 era así. Y todos tocábamos la, la banca donde se iba a sentar. Así de aquí las pone. De aquí las pone y aquí las dejó y dejó calientito. Yeah, yeah, me estoy prendiendo, man. No nos cacharon, gracias, adiós. Y a ti, mi querido Fede, ¿cuál fue la peor pagancia? Pues no sé si era la peor, pero me acuerdo que, que este, en la pared había un hoyo y podías ver al otro salón. Entonces era así, ah, los otros. Entonces empecé a ir a estar, ¡michos putos! ¡Michos putos! Y ahí me, me solté. Ajá. O sea, como que se me olvidó el mundo y de repente volteo y el prefecto. ¿Qué dijiste? No, no, nada, nada. Bueno, y ya me, me jaló de la oreja, güey, me llevó a la dirección, güey. Y llamó a mis papás y de, no, tiene que venir tu papá porque, este, si no, no te vamos a dejar entrar mañana. Ajá. No, es que mi papá está muy ocupado. No puede, güey. No puede, no puede. Y al otro día, pues llegué sin, sin mi papá. Pero no estaba el mismo prefecto. Ajá. Entonces así me hice, me hice güey por tres días. Y hasta que me agarró y me dijo, no, pues ahorita le vamos a llamar. Y ahí le llamaron, güey. Hijo, ajá. Y ahí ya no me acuerdo qué pasó. No. Fíjate que hubo una época en la que yo andaba de muy travieso en la primaria. Ajá. Había unas escaleras de emergencia que nada más eran para emergencia, ¿no? Pero pues ya, después ya, este, dejaron de ser de emergencia y eran normales. Entonces ahí me ponía hasta la parte de arriba y podías ver todas las casas. Ajá. Entonces robaba tijeras de mis amigos y las aventaba. Ajá. Ajá. Entonces ahorita que lo pienso, digo, si le cayó a alguien, pues yo creo que hasta sí lo mataba, ¿no? Sí lo llegaba, andaba matando, pero creo que afortunadamente no. Entonces una vez, este, agarré las tijeras, o ya unas nubes, y las aventé y me gritaron desde el patio y volteé a ver y era la subdirectora. Ah. Dice, niño, ¿qué estás haciendo? Dice, madre, ¿qué hago? Entonces me fui a esconder al salón. Ajá. Y mientras la directora, la subdirectora abajo gritando, tráigame a ese niño, tráigamelo. Y todos, pues ya ves que si habla la directora, la subdirectora ya es así de, no, güey, ya es tu pedo. Sí, sí, sí. Este problema, güey, ya, ya no, ya pues nadie me hizo el paro, güey, entonces tuve que bajar, güey, y ya ahí, ahorita, chamaco, vas a ver, y ya me pusieron en la dirección y, oye, este, vino una señora con estas otras tijeras que, que, este, por ahí los techos eran de lona, no eran, no eran de concreto. Entonces, que estas tijeras cayeron en su techo y que desde ahí tiene una gotera, imagínate si le cae esto a alguien y ya pues me mandaron a llamar a mis papás y después me regañaron y ahí estuve, ese día me acuerdo que estuve todo el día en la dirección. Sí, caray, los castigos, los castigos estaban pesados, pero espérame, que me está hablando alguien de México, déjame contestar. Bueno, hola, hola, ¿quién habla? Bueno, hola, ¿cómo te... Es que escuchan hablar un demonio, güey, entonces por eso cuelgan. Exacto, exacto, fíjate, nos pregunta aquí Guadalupe Espejo, dice, ¿eran mujeriegos en la secundaria? No, para nada. ¿Eres noviero, eras noviero? Para nada. Fíjate que yo era, yo era, o sea, como que en la primaria, toda la primaria, pues como que no te peinas o al menos yo no me peinaba, entonces, pues como que eras de los feitos, ¿no? Así de los normales. Y ya cuando fui en la secundaria como que me cambió la cara y ya resultó que era guapo o no sé si mis compañeros estaban muy feos, que yo resaltaba y le llegué a gustar a varias chavas, pero yo era pésimo novio, o sea, yo así de ando con Paulina y a Paulina nunca le hablaba, no me le acercaba, me la pasaba jugando con mis amigos y pues me terminaban cortando, así que tuve muchas novias, pero no duraba más de una semana. En la primera yo tuve una novia base, güey, la primaria, a los seis años le di su besito, y fue de, ¿qué pasó? ¿Quieres andar conmigo, sí o no? Y ya me dijo que sí, pero nunca le hablaba, güey, pero ella y yo sabíamos que éramos novios, entonces cada año, una vez al año, le llevaba un regalito el 14 de febrero. Mira, sí está súper chido, ¿no? Un noviazgo así. Sí, pues no gastas, güey, no involucras tiempo ni nada, güey, nada más un regalito al año, güey. Claro. Y así duramos hasta el quinto año, creo, y a donde ella me mandó una cartita de, no, ya no quiero andar contigo. Ya me fui a mi casa y lloré, güey. Entonces ahorita me voy a subir y voy a llorar otra vez. Sí, claro, pues te removió, ¿no? Te removió todas las cosas. Y en la secundaria, pues, no, no. La neta es que sí, yo era uno de los menos agraciados. Exacto, y además si le digo, voy a quedar mal ante los que sí me están poniendo atención, ¿no? O sea, es de las dos cosas, ¿no? Dice Emilia Maldonado, dice, ¿tuvieron novias? Pues no sé, este Luis está casado, pero no sé si haya tenido novia, entonces está raro, ¿no? Pues ya, ya, era lo que justamente estábamos comentando. Dice, ¿su mamá les ponía su lunch o les daba para gastar? Hijo, amigos, yo tengo una historia tristísima que les tengo que contar en base a eso, ¿a cuánto me daban para gastar? Fede, ¿a ti te daban lunch o te daban para gastar? En primer año me daban mi lunch, pero mi mamá, fíjate cómo era, mi mamá nos llevaba enchiladas. O sea, llevaba todo el plato y el gourmet, güey, así ya preparada, en el plato así había rejas. O sea, no era un plato, era una charola. No era una charola, así llevaba la chorola y nos servía ahí las enchiladas de cámara, come. Todos nos íbamos comidos bien chingón, güey. Y ya después quitaron. Pero ¿cómo pasaba tu mamá a la escuela? No, es que no pasaba. Llegaba al patio de la escuela y había rejas. Entonces por las rejas nos pasaba todo. Y ya, pero ese fue el primer año porque el segundo año de que yo estuve, ya este, quitaron las rejas, ya las taparon. Pero dijeron, esa señora, ¿qué pedo? Quítale las rejas. Oye, pues sí, ¿no? O sea, fácil podían pasar entonces por esas rejas todo. Pues sí, sí, todo. Pasaban un plato de enchiladas, pues ¿cómo, no? O sea, mientras los demás comían su torta, su enchilada. Yo me acuerdo que a mis hermanas, bueno, es que ya no me acuerdo si a mí me tocó porque yo fue muy chiquito, pero yo me acuerdo que a los cinco, cuatro años acompañaba mi mamá a la primaria a dejarles a mis hermanas enchiladas de mole, güey. Fíjate, o sea, tu mamá pudiera haber puesto su puesto y que los niños se acercaran. Fíjense que, por ejemplo, a mí, a mí, este, a mí me daban dos pesos para gastar. O sea, me daban dos pesos a la semana que pues me los gastaba en dos chicles a la entrada y ya entraba sin nada de dinero. Pero a mí me daban dos cincuenta y me alcanzaba para una paleta, para unas papas y una torta, güey. ¿Neta? Bueno, es que te tocó, pues, la época después cuando, a mí me tocó la época donde el peso eran mil pesos todavía. Ah, bueno. No, 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 a mí, a mí no me tocó. Eran buenos tiempos, viejos tiempos. Todavía cuando alguien llevaba diez pesos era de, este güey no debe estar aquí, este güey debe estar en, no sé, en Polanco. Es hijo de un político. Es hijo de un político. Sí, en la universidad ibas bien. En la universidad no me reprobé una, ¿verdad? Ya, güey, ya. Yo soy el que siempre recuerdo esta anécdota donde Federico se puso casi a llorar, ¿no? Porque reprobó una, una materia. ¿Estadística? No, 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 era algo de, de... Finanzas. De finanzas, una cosa así. Ah, ok. Y que sus papás lo iban a sacar. Sus papás, pinche señor, de veinticinco años y llorando por eso. No es cierto, güey, tenía veintidós. Ah, bueno. Que por cierto es a quien le mandaste, o bueno, supuestamente le habías mandado la tarea al profesor. Ah, sí, se le maté y me dijo, ah, pues aquí tengo internet, tengo el correo, a ver, ábrelo. Ah. Y ya, por eso fue el que reprobó. Ya, pero bueno, este, tú, Luisito. Fíjate que aquí dice, su primaria, su primaria también era panteón y también es panteón en el último baño. Supongo que todos en la vida tuvimos esa anécdota de, de que antes de que se construyera la escuela. No, pero esas son cosas absurdas. En la mía había cosas más reales, como por ejemplo los pitufos asesinos. Había pitufos asesinos. Había pitufos, había en las paredes del patio pitufos así enormes pintados y decían que asesinaban gente. Ok. Esas son de las anécdotas de las escuelas de aquí. Bueno, es que esto es en México. La anécdota de que el, antes de la escuela, era un circo y después era un panteón y después era, este, ya se hizo escuela. ¿El circo? Bueno, es que en mi escuela supuestamente era un payaso que, que lo corrieron y que en venganza mató a todos los del circo. Hizo un panteón y enterró a todos y ya después se construyó la escuela y él espantaba en las tardes. Pero también fue hospital. Ah, el hospital a mí no me tocó. Pero bueno, esa es la historia en México. La peor moda, ¿cuál fue tu peor moda que llegaste a tener en la escuela? Nunca se compraron de esas como pulseritas que venía como, como circulillos de metal o algo así, cinturones de, ándale, estoperoles. Con estoperoles. O sea, yo sí llegué a ponerme cuatro pulseras y un cinturón y una gorra. ¿Sí? ¿De estoperoles? Sí. Es que tú eres metalero. Pues, pues más o menos, pero no, no era por eso. Yo decía, no, pues con esto me veo chido y voy a traer una playera negra y ya. Fíjate que, sí, yo por ejemplo tenía en la mano, tenía fácil, pues eran como treinta pulseras. De esas de las de, de estambre normal. Tenía treinta que cuando me la quité, o sea, tenía más güero esa parte de, de que no me la, no me quitaba para nada esas pulseras. A mí, ¿sabes qué me pasaba? Que olía feo. Y cuando me las quitaba así, no más, mejor me la vuelvo a poner. Así para que no se escape el olor. Para que no se escape el olor. ¿Qué, qué otra, qué otra moda tú, qué, qué moda pésima tuviste, Gabo? Yo, yo creo que pantalones acampanados. Pantalones acampanados. Pantalones acampanados era horrible y aparte las camiones ya siempre lo he usado, como un poco más chicas me gustan. Y se había algo de lado. Pincho palo ahí. Y aparte estaba más flaco antes. Pantalones acampanados, sí. Yo ya también llegué a tener de esos. Sí. Yo, por ejemplo, usaba pantalones como de acholo. Pantalones de acholo yo era lo que, lo que usaba así como de estos corte baggy. No, pues hasta ahora, ¿no? De hecho, ahorita traigo uno. Uno de... Vamos a ver qué nos dice la gente. Dice, ¿alguna vez les hicieron bromas a sus maestros? Pues claro que no, porque eran maestros y era la autoridad. ¿Qué te dice, Fede, la gente? Las graficaciones otra vez. De eso ya platicamos. Preguntas repetidas las voy a ignorar. De hecho, las voy a bloquear. Dice, saludos desde California. Aquí nos dice, ¿qué tal la coreografía del Día de las Madres? ¿Llegaban a participar en esta onda de 10 de mayo o eran de los que decían, no, yo no bailo? No, yo sí. Y me gustaba bailar porque me tocaba con la niña que me gustaba. Y yo la pedía, güey. Ah, ¿tú la escogías? Sí, que ella baile conmigo. Así, no, no. Ella bailaba conmigo. ¿Pero qué no era tu novia? Esa que nunca nos habías contado. Sí, esa, esa, esa era. Ah, que para quien no sepa, la otra vez, digo, cuéntale, este, que tu mamá, este, era influyente en la escuela. Ah, sí, sí, mi mamá era... ¿Cómo, cómo? No, de que decías que una vez, este, fue con la chavita, la chavita esta, a decirle. No, fue con los maestros, fue decirles, oiga, este, que, que si mi hijo puede bailar con Flana, este, este, para bailar con ella. Es que mi hijo, pues, no quiere bailar si no, si no está con ella. Ah, bueno, está bien. Y ya después, al otro día, fue la otra mamá de la, de ella. Ajá. Oiga, que si ella puede cambiarse con, con Federico, porque ella no quiere bailar si no es con él. Ajá, huevo. O sea, ella también correspondió. Sí, sí, exacto, exacto. Fíjate. Fue un noviazgo bonito, güey. No sé qué pasó con los noviazgos hoy en día, güey. Oye, ¿y dónde está esta, esta chava? No sé, yo creo que, este, pues, le dolió mucho que la dejara. Claro. Y yo creo que sí, se tiró al vicio. Sí, porque ahora sabe que eres famoso. Sí, obviamente, sabe. Claro. Fíjate, fíjate que yo también llegué a participar, creo que los seis años, en lo del Día de las Madres, me gustaba también la onda ahí de, de bailar y de silla líder. Era bonito, güey. Ojalá hubiera eso en la universidad. O, o, en las calles, ¿no? Por ejemplo. En la cabeza. Claro. A mí me cagaba. Me cagaba nada, nada, nada. Ni de niño, ni de la madre, nada. Porque yo de niño estaba bien feo, más feo, güey. Y siempre se burlaban de mí los, los demás, o sea, no, no, no mis compañeros, pues ya, te acostumbras a un güey que está cagado. Ah. Pero los de los otros grados, no mames, pinches orejotas que tenía, güey. Así, no mames, sí está bien culero. Sí, caray, y eso era lo malo. Esa es la historia. Cuando bailabas y, pues, se burlaban de ti. Sí, caray. Fíjate que aquí dice, hijo, creo que yo sí me llegué a ser del, del uno. Yo no me acuerdo. Creo que no. Yo popó. ¿Tu popó? ¿Cómo fue esa vez? Voy a ya ver. Pues estaba muy enfermo y, pues, ya sabes, en la primaria, sí, si en la prepa es impensable ir al baño, en la primaria, pues, estaban asquerosísimos. Sí, sí, caray. Y ya, este, me estaba haciendo el baño y apenitas llegué, me voy bajando los pantalones, se, me sale la, la, la popó, ¿no? La popó, pero a la mitad, güey. Y, entonces, cagué el, el resorte. ¿Y luego qué hiciste? ¿Tiraste el calzón o te lo pusiste? No, dije, no mames, no, pues, es que me, ya fui a la enfermería. Si no, es que me siento bien mal, que vengan por mí y así. Ajá. Este, y así, ay, no, ¿te hiciste del baño? No, 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 me siento mal. Así, ya, vinieron por mí y, pues, me cambié y me bañé. Así, pero, qué asco. Sí, caray. Sí, qué asco, qué asco, eh. Qué asco, güey. Qué asco, güey. Fíjate que vamos a responder la última llamada del día de hoy. La última llamada, Luisito Rey. Claro que sí. Ya para, pues, para despedir. No todo el tiempo van a estar para defenderte, entonces, también tú mismo debes de responder, debes de defenderte o simplemente ignorar sin que te afecte, ¿no? Es, es, es simplemente un comentario y tómalo de quien viene. Sí, defíndete, tampoco tienes que defenderte a golpes, ¿no? También hay, hay formas de, de aprender a defenderse, chavos. Exacto, y si ya crees que es muy pesado lo que te están haciendo, pues, bueno, ahí sí ya, pues, ya lléalo a tus, a tus papás, a un maestro y tú que abusas, pues, recuerda que siempre va a haber alguien más grande que tú que te puede dar en la torre. Entonces, ya sea primo, hermano o, o, pues, asesino, ¿no? Por ejemplo, el gobierno o el SIDA. Pues, bueno, amigos, esto fue Luisito Radio. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizaron. Justamente ahorita somos seis mil quinientas personas las que nos están escuchando. Muchas gracias a toda la gente que se metió a chismear y platicar con nosotros, a la gente que estuvo llamando y utilizando el hashtag. Pues, muchísimas gracias. Comenten aquí en los comentarios. Comenten en los comentarios. Comenten en la parte de abajo qué temas quisieran que nos aventáramos y también próximamente estaremos diciendo cuándo será la próxima emisión de Luisito Radio, ¿vale? Fede, muchísimas gracias por haber estado. No, no, gracias a ti, Luisito Radio, por la invitación nuevamente aquí al regreso de Luisito Radio. Esperamos estar más en el futuro, ¿no? Claro que sí, ahí vamos a estar. Si toda la gente le gustó, pues, que comente y recomiende, recomiende, recomiende estos videos, ¿vale? Nos vemos en la próxima, amigos. Muchísimas gracias a todos por hacer Trendy Topic y por sus comentarios. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bye. Pues, ahora sí. Pues, ha llegado el momento de besarnos. Pues, sí, yo creo que para eliminar la tensión, ¿no? Digo, hace mucho no lo hacemos, entonces, ¿te molesta si te toco? No, 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 al contrario, al contrario, yo encantado. De hecho, pues, ya como ya nadie está escuchando, pues, podemos hablar realmente lo que pasó con Félix. Con Félix, este, claro, podemos decir que Félix tuvo un noviazgo con Cristian y cortaron y por eso se fue. Así es, lamentablemente, Félix, pues, pues, quedó mal. Es una lástima porque buena hora llevó todos sus bots a Conexión Azul. Así es, y en realidad, pues, no se convirtió en perro, sino se convirtió en burro. Y en empresario. Y en empresario también. Bueno, este. Pues, ahora vamos a hablar del canal de. De Aniux Morelia. De Aniux Morelia. Que sí nos escucha. Iba a decir lo mismo. Que Aniux Morelia, si nos escucha, un saludo a Aniux Morelia. Te respetamos mucho y lo que decimos es puro relajo. Espero poder estrechar tu mano y felicitarte por todo tu trabajo. Claro que sí, mi querida Aniux. Y saludo al chango meme, ¿no? Y también saludos al humano peluche. Espero ya lo haya comprado. Ah, caray. A el humano peluche. Bueno. ¿Quién es? Es este, creo que le dicen Cristian Martel. Oye, Cristian Martel, ya nada más despídete de la gente. Para que digan que sí estuviste. Sí, sí estuvo. Él estuvo en la máquina, estuvo en la compo, estuvo en la consola. Él estuvo de operador. Nosotros éramos conductores. A Cristian le tocó ser operador. Pero ya se está metiendo a la cabina justamente en este momento para saludarlos. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy su conductor. Me voy a quedar con ustedes hasta las once de la noche. Entonces, vamos a preparar las canciones porque la pueden pedir con todo el gusto posible. Y ya. Pues él es Cristian. Se lo hizo un poquillo tarde, pero él también es uno de los conductores oficiales de aquí de Luisito Radio, de la empresa que nosotros estamos haciendo. Y ahora sí. Bueno, ya nos vemos, que supuestamente nos íbamos a despedir. ¡Sale, cuídense mucho! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! Y saludos a... A News Morelia. A News Morelia. Nos vemos, bye. Las vacaciones y seguramente la familia, pues, quieres ir a cualquier parte de la carretera. A algún lugar lejano, a donde puedes desestresarte de toda la ciudad o de la rutina diaria. Pero... Viejo, sí guardaste los sándwiches, ¿verdad? No, vieja. ¿Tú me los ibas a guardar? ¿Qué está pasando, papá? ¿Hay dificultades? ¿Ya llegamos, papá? ¿Cuándo me falta? Quiero vomitar. No, hijo. No, no, no hay ningún problema. Lo que pasa... A ver, Eugenio, concéntrate. ¿Dónde están los pendejos sándwiches? Aparte, ve viendo la carretera. Ve viéndola. Que nos vamos a chocar, cabrón. ¿Qué está pasando, mamá? Ya casi lo tengo pila en mi iPod. Lo que pasa es que el pendejo de mi papá perdió la pinche comida y ahorita tenemos hambre. No tenemos nada de tragar. Mira, pinche chamaco. ¡No le hables así al niño! ¡Ay! ¿Niño ya tiene pelos? ¡Ah, sí, pues, a ti ya te cogieron! ¿Cómo que te cogieron? ¡Cállate, pendeja! ¡Ja! Ay, mamá, le dije a un pendeja. ¿Cómo que no hay sándwiches y ni hay pots? Pues, cojila, cojila, pero no pendeja. ¡Ja! Volvió a decir pendeja, mi jefa. ¡Ah, tiene a su madre todo ya! ¡Eugenio, vamos a chocar! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Ay, no, manes, mamá! Vamos a 40. Quiero bajar a cagar. Pues, cágate aquí, pinche carro. Ni es menos de la pinche loca esa. Así, pendejo, pues, este carro me lo compró mi amante. Y luego la cogí de Asuna. Vamos a chocar y ya me cagué. ¿Cómo que tu amante, pendeja? La familia González espera que te haya gustado este medio vlog. Yo, yo sí quiero ir a cagar, pero antes de ir a cagar te recuerdo que si compartes este video con el hashtag mediovlog, aparecerás aquí. Ahorita vengo, jefe.